Si, sabes que ya te encantó mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que lo doy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensar no se acelera el pulso Ya, ya me están usando más el honor del mal Todo mi sentido va pidiendo mal Yo sé que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar la pared de tu laberinto Hacerme en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Deja que solamente pasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos No olvides tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa letreza Yo quiero emanizar con delita besa Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropa de cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la que estar Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no seas conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar la pared de tu laberinto Hacerme en tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber a tu pelo, quiero ser tu hijo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Deja que solamente pasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos No te olvides tu apellido Despacito, vamos a salir en una playa en Puerto Rico Hasta que la solarita eres bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Ay despacito Pasito a pasito, suave, suavecito Lo vamos pegando poquito a poquito Ay despacito 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 Vamos a salir en una playa en Puerto Rico Hasta que la solarita eres bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito a pasito